En el mundo de la música y el entretenimiento, pocos nombres resuenan tanto como el de Sean Diddy Combs. Aclamado como uno de los magnates más influyentes en la industria, Diddy ha acumulado una fortuna impresionante a lo largo de su carrera, llegando a casi mil millones de dólares en su punto más alto. Sin embargo, la reciente serie de acusaciones de abuso sexual ha comenzado a arrojar sombras sobre su imperio, poniendo en riesgo no solo su legado, sino también su estabilidad financiera. ¿Qué está sucediendo realmente con su fortuna? ¿Podría todo lo que ha construido desvanecerse en un instante? Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles. La fortuna de Diddy ha sido un tema de conversación y admiración en el mundo del espectáculo. En su momento alcanzó un valor neto de aproximadamente 740 millones de dólares, gracias a su trabajo en la música, su participación en la moda, la producción de bebidas alcohólicas y su exitoso canal de televisión, Revolt. Sin embargo, la historia ha dado un giro dramático. Tras las acusaciones que lo han rodeado, Forbes estima que su fortuna ha disminuido a 400 millones de dólares. Y esto podría cambiar rápidamente si se ve obligado a pagar indemnizaciones a los demandantes. Con una carrera que comenzó en la música, Diddy diversificó su negocio, haciendo alianzas estratégicas que le permitieron crecer. Uno de sus acuerdos más lucrativos fue con la marca de vodka Ciroc, donde ganó 66 millones de dólares entre 2007 y 2023. Sin embargo, ese acuerdo se fracturó debido a un litigio por discriminación, lo que hizo que Diddy perdiera una de sus fuentes de ingresos más estables. A medida que las demandas han comenzado a acumularse, Diddy también ha tomado decisiones drásticas, como vender su participación del 50% en ReVault TV por 200 millones de dólares. Esto se debió en parte a las acusaciones de agresión sexual que han comenzado a emerger, lo que ha llevado a los inversores y socios comerciales a cuestionar su fiabilidad. A pesar de la presión, Diddy no se ha quedado de brazos cruzados. Ha puesto a la venta su mansión en Los Ángeles por 61 millones de dólares, aunque el mercado no parece interesado, lo que puede resultar en una pérdida financiera significativa para él. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte para más contenido sobre la vida de las celebridades y sus escándalos. Pero no todo son malas noticias. A pesar de sus problemas financieros, Diddy sigue teniendo una vida de lujo. Posee una colección impresionante de 20 autos deportivos, incluido un Rolls-Royce y un Maybach. Además, cuenta con un avión privado valorado en 60 millones de dólares, conocido como Combs Air, que le permite viajar sin limitaciones. Sin embargo, la manutención de este tipo de lujos tiene un precio, con costos de mantenimiento de aproximadamente 3.5 millones de dólares anuales. A medida que la situación legal de Diddy se complica, la presión económica se intensifica. Se enfrenta a una posible condena en una demanda civil presentada por 120 supuestas víctimas. Además, si se pierde, podría tener que pagar 2 millones de dólares a cada demandante, lo que totalizaría 240 millones de dólares, sin incluir los costos de abogados, que son exorbitantes y podrían alcanzar cifras millonarias. Además, Diddy se encuentra con dos hipotecas que suman casi 100 millones de dólares, que tienen vencimientos en 2029 y 2036. Los pagos anuales superan los 8.5 millones de dólares, lo que podría representar una carga financiera considerable si su fortuna sigue disminuyendo. La combinación de deudas, costos de defensa legal y la posibilidad de una gran indemnización pone en riesgo su riqueza de forma alarmante. La presión también ha llevado a Diddy a considerar acuerdos fuera de los tribunales, como un acuerdo secreto con Cassie Ventura, quien fue su pareja y ha presentado su propia demanda. Aunque se rumorea que el acuerdo fue por 20 millones de dólares, la falta de confirmación oficial deja en el aire muchas preguntas sobre cómo está manejando sus finanzas. La complejidad de sus empresas y la forma en que están estructuradas permiten a Diddy mantener un nivel de secreto sobre sus finanzas, lo que complica aún más la comprensión de su situación actual. Sin embargo, su estilo de vida ostentoso es más fácil de evaluar, lo que provoca que muchos cuestionen cómo un hombre con tal riqueza puede estar tan cerca de la quiebra. La realidad es que, en un abrir y cerrar de ojos, la fortuna de Diddy, que una vez se consideró inquebrantable, podría evaporarse. Su historia es un recordatorio de que, en el mundo del entretenimiento, el éxito y la estabilidad financiera pueden ser efímeros. A medida que se desarrolla su caso, el tiempo dirá si puede recuperar su imperio o si se convertirá en un recordatorio de cómo el poder y el dinero pueden desvanecerse en un instante. ¿Qué opinas sobre el futuro de la fortuna de Diddy? ¿Crees que podrá recuperarse de estas acusaciones y mantener su imperio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre las vidas de las celebridades y sus escándalos. Queremos saber qué piensas.